Sí, tenemos un año FIDAE. El FIDAE es el Festival Internacional de Artes Escénicas. Es un festival que existe hace años, que se ha ganado su lugar en la región, en el mundo. Este año tocaba hacerlo y nosotros decidimos darle un giro, un giro especial, que tiene que ver con nuestra preocupación con la descentralización, con la valorización del Uruguay del interior. Entonces es un FIDAE que en lugar de ocurrir casi todo en Montevideo, como ha sido históricamente, ocurre en siete departamentos en forma simultánea, solo uno de los cuales es Montevideo. Los demás obviamente son seis departamentos del interior. Es importante entender que realmente es un festival internacional, lo que significa que vienen elencos internacionales, actores internacionales, y también vienen programadores, es decir, gente que trabaja para teatros en el mundo, que va detectando cosas interesantes y que después las propone para la programación de distintos teatros. O sea, el FIDAE no solo es una oportunidad para que nosotros veamos obras extranjeras, sino para que extranjeros vean obras uruguayas y de pronto esas obras tengan oportunidades de salir del país. Así que muy contentos con que sea un año FIDAE y muy contentos con esta decisión de hacerlo fundamentalmente en el interior. ¿Qué significa tener como invitado especial a Portugal? Bueno, Portugal es un país con el que tenemos mucha proximidad cultural, un país al que nos parecemos en muchas cosas, un país chico, que siempre estuvo un poco en la periferia de los grandes países europeos, pero con una vida cultural súper rica, súper intensa, y ya hace años que venimos en los esfuerzos del intercambio cultural con Portugal, y bueno, por eso la decisión de que sea el país invitado. Y además, de un lado está nuestra decisión, de otro lado está que Portugal reaccionó con mucho interés y con mucha generosidad, y que viene una cantidad de propuestas muy valiosas para que las podamos disfrutar. ¿La actividad va a ser algo más que solamente alguna función? ¿Qué otras actividades habrá? No, hay de todo. En cada departamento hay propuestas nacionales, y a veces locales, a veces no, y hay propuestas internacionales. Además de eso, siempre en torno al FIDAE se generan talleres, rondas de consultas, entrevistas con programadores, es una oportunidad de que el público entre muy en contacto con los actores que están, y bueno, todo ese paquete, o sea, durante los días que dura el FIDAE, el teatro, el arte, los actores, las compañías de teatro, tienen una centralidad muy especial.